EN SHOCK No, bueno, te aviso con tiempo para que vayas haciendo tus ahorritos Más bien pareces calabaza en tacha Yo creo Qué horror Pues es que era lo que había en la ropa de paca Yo qué hacía Ah, pero está muy bonita Ah, gracias mi George Sí se ve como nueva Pues parece, es que ya la lavé comer rosita A ver si ya con eso Del gatazo, ¿no? Oye mi Felipe Pues hay que saludar a Bueno, más bien darle la bienvenida a los nuevos suscriptores Muchas gracias Y bueno, los invitamos a que vean Pues todos los programas que se han perdido de EN SHOCK Que están buenísimos Que hay mucho chisme, ¿verdad? Sí Muchos reclamos también Bastantes De mucha chillona Que anda por ahí por el mundo Pero bueno, no importa El día de hoy vamos a hablar de un personaje Que muchos seguramente han olvidado Otros ya no se acordaban Y otros lo tienen muy presente Pero no saben ni dónde están Ni qué hacen Ni si vive o no vive ¿De Mani? No No La Mani Viramonte Sanda ahí este Cose y cose Cose y cose Sí, sí Y de repente anda Ahí habíamos de contar ¿Quieren que les contemos la historia de Mani Viramontes? No Pero a ver Les digo yo porque ¿Te acuerdas que estaba platicando con él? Sí Bueno Es que Muy, muy divertida Pero pongan atención Vamos a hablarles primero Antes de contarles del famoso Este, de Mani Viramontes Es lo que pasó en su vida Lo que pasó en su vida Un capítulo Muy, muy estremecedor ¿Qué tiene? A ver, bien No, es que resulta Que pues normalmente yo sudo mucho Entonces No Espérate, espérate Estoy contando Espérate Caminando Sí, porque trae el pantalón Los compra talla 28 Es como 36 Ella Mani es 36 Y se compra 28 Pero 28 Para que queden así apretadotes Se los pone con mantequilla Sí No, no, no Y como se le ve un chimuelo ¿No? Porque no están Los que no la han visto parada Bueno, la Mani, ¿verdad? Este, les diré que tiene así Miren, un chimuelo ¿No? Hagan de cuenta como María Victoria Así se ponen los pantalones La Mani Más porque está pantón así ¿No? Pues agarraba Y entonces Entonces ya le dije Oye, Mani Pues ponme tantito polvito Ahí va la Mani da comedida ¿No? Buena onda Y ya que yo estaba por él Le digo Oye, Mani Una pregunta ¿Alguna vez te has vestido de mujer? Y ya sabes como él es festivo Para platicar las cosas, ¿no? Entonces así mientras ponía Ajá Se quedó así, miren Y empezó Entonces me dice No, es que ¿qué crees? Dice que una vez Iba a ser el cumpleaños de un amigo Entonces yo, dice Le iba a hacer el show ¿De quién dijo? De la Dulce Ah, de Rocio Vangel Dice que le iba a hacer el show De Rocio Vangel Imagínense ahora Rocio Vangel Ese hombre No, como iba a ir Si es esa Ese hombre no se toca Ese hombre Y entonces este Dice Pues ya dice Total de que me empiezo A maquillar El peinado El vestido Pero ella sola se maquilló No, no, no Pues estaba con sus amigos Estaba con sus amigos Ah, y entraron las otras Yo uña Sí, no, exacto Exacto Todo el mundo a poner ahí De su cosecha, ¿no? Entonces dice Que estaban en la transformación Total Cuando de repente Entra su mamá Ay, que abrió la puerta Así con la telenovela, ¿no? Vivir un poco Llegó después de 20 años Un Espérate Que se encuentra Rocio Vangel Y trae el vestido De la mamá ¿O qué? Yo, no, espera Yo ahorita les cuento De quién Entonces resulta Que dice No, Filip Dice Y déjame decirte Mi mamá sabe que soy Jota Pero no vestida Dice Ah, no, sí Qué orgullo Ay, señora Le mandamos saludos Hasta Mexicali Pero no la frigue Que le falta A la otra Para ser vestida ¿Y qué crees Que le dice la mamá? ¿Qué? Ay, mija Te pareces a la tía Socorro Imagínense Cómo está la tía Socorro Ay, no Pues si trae al vestido De la tía Socorro Y total Nunca apareció Rocio Vangel No, ya no Porque pues ya La regañó la mamá Y pues ya Se tomó Y quítese la ropa Jota Es figurosa Pero te lo cuenta Con mucha chispa La mano No, la verdad Es que Ahora que venga Vamos a preguntarle Y que nos traiga Foto de la tía Socorro En su chismógrafo Que le vas a hacer ahora Ya le preguntas Saludos a la mani Se te quiere mani Saluditos Bueno, pues yo no estaba Hablando de la mani Me desviaste Bueno Cambiando de tema De mani Mira, Montez Les cuento De quien vamos a hablar Es de Alberto Mayagoy ¿Tú te acuerdas de él? Ah, claro que sí Pero sabes Yo me acuerdo mucho De Alberto Cuando salía de conductor Para el Festival Acapulco Junto a Lisa Echeverría ¿Te acuerdas? Ay, sí Pero era bien gris Para conducir No, fíjate Que a mí se me hace Ni más para esos eventos A mí se me hace Porque aparte lo dejaban Para el evento de playa Entonces como conducía Los shows de día Pues se me hacía simpático Fíjate Pero como tenía cara De así de bueno De niño, ¿no? Ajá, sí Acuérdate que él empezó De hecho En la telenovela De Chispita Ajá, con la Lucerito Que salía de Angelito Que salía de Angelito ¿Te acuerdas? Que se le aparecía Chispita Sí, a la Chispita Sí Tienes que portarte bien Chispita Y tienes que hacer No sé qué Pero daba el ancho Para ese papel, ¿no? Porque sí es muy angelical Porque aparte tenía la cara De Angelito Bueno Con sus alas De así bien falsotas Las alas, ¿no? Pero pues eran también Los ochentas Sí, no, no, no Sí, los ochentas Los setentas Creo, ¿no? Pues principios De los ochentas Finales de los setentas Ajá, principios De los ochentas Entonces ahí empezó Gustó mucho Y bueno, a partir de ahí Empezaron a darle Este, papeles protagónicos Que a mí no se me olvida Nunca Una telenovela Que se llamó Luz y Sombra Que pasó sin pena ni gloria Que era la canción de Flans Que era la canción de Flans Que es muy bonita Justo cuando Flans Estaba en el mejor momento Y dos protagonistas Eran Alberto Mayagüite Y Talía Que Talía Me encantaba Que diario Salía con un look Diferente en el cabello Salía con trencita Salía el cabello Así de ondulado Salía suelto Salía láser O sea Muy bonita la Talía Pero la telenovela Creo que nada más La vi yo Y tú que también Eres la cotilla Para las telenovelas ¿Verdad? Yo me sentaba En mi sillón viejo Allí en aquellos años Y pues ya Era Luz y Sombra ¿No? Nadie la vio Salía creo que A las 4 de la tarde En blanco y negro En tu televisión En blanco y negro Y tenías que cambiarle Con la perilla A los canales Ay pues oye No si Pues si no tenía Pantalla 4 Bueno Y el caso es de que De que de ahí Estuvo haciendo Muchas telenovelas Ah tuvo sus amorías Con Talía En aquel tiempo De la telenovela Pues los dos galanzones ¿No? Y los dos guapos Ella estaba Fue un tiempo En el que ella estaba Muy muy bonita Aunque tú digas Que Talía Esta cachetona Talía sigue guapísima No A fin de cuentas Talía es una mujer Muy guapa Yo no digo que no Lo que yo digo Y lo que creo Es que todavía No era momento De tocarse la cara No quizás De hecho De hecho Era de las pocas Que quedaban Que todavía Se seguía viendo Bien chiquita Si 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 ¿No? Si O sea Yo creo que Que se lo hacen Como por moda Porque la La parienta La conocida La famosa La no se que Fueron y se hicieron esto Porque yo no voy a ir ¿No? Pero no es porque lo necesitara Si No Talía no lo necesitara No Es como lo que Lo hemos dicho siempre Comparado en Do Con Lucero Lucero Tampoco lo ha necesitado Sin embargo Se han dado Retoquitos de todo Del cuerpo Y de la cara Y se ve Espectacular Es un mejor momento Lucero nunca se había visto Tan espectacular Como ahora Entonces bueno A eso me refiero Pero nunca voy a decir Que es un monstruo Talía No Pues me va a decir ¿Y tú? No Yo ahorita te azoto En la pared Si dices eso Natalino Bueno El caso es de Calberto Mayagoy La última telenovela Que recuerdo que hizo Fue Una a la dos De Mariana Levy Que de hecho Fue también la última Que hizo Mariana Ya llovió La última esperanza Última esperanza Algo así se llamó Y este Que no le fue muy bien A la telenovela Pero si tuvo muchos éxitos Trabajó en vivir un poco En este Creo que en mi segunda madre Estuvo bastante Azteca Donde salió Ninel Conde También Como en el cine Como en el cine Ajá Sí hizo Hizo muchísimas telenovelas Pero de un momento A otro se desapareció Entonces yo dije Bueno y que pasa Con Alberto Mayagoy Yo la verdad Es que si me lo esperaba Ya un tipo Yarrucón Este Ya sabes A lo mejor Gordo Así olvidado No dedicado A otras cosas Si es que sucede Que de pronto Algún actor A quien estás acostumbrado A ver todos los días Programas Televisiones Comerciales O lo que sea Lo dejas de ver Diez años Y cuando regresa Dices No en serio No es su papá Pues es Como Francisco Javier Que era del tipo Más o menos Podrían ser hermanos O sea En cuanto a físico Francisco Javier Y Alberto Mayagoy Y de abuelitos Delgaditos Monos ¿No? Sí, sí, sí Y qué pasó Francisco Javier Del Cantante Se desapareció Y cuando volvió a aparecer Que ya había pasado Por ser diputado Y no sé qué tantas cosas De la política Contendió para la gobernatura Del estado de Hidalgo Ya era como tú dices El papá de Francisco Javier O el abuelo Era una cosa muy fea Ahora ya no era Francisco Javier Ahora era Don Berganza Ay No, es que Ya nos vamos a llevar mejor Don Es que es su apellido O sea, es Francisco Javier Berganza Ah, no sabía Sí, tú que No sé en qué piensas Pero ese es su apellido Y la verdad es que Cuando se retira De la música Y cantaba el andariego Bien padre Tú llegas a escuchar La versión del andariego La que cantaba De yo no soy un muñeco ¿De qué? Ah, no sé Desde que soy tu muñeco Y no sé qué Uy, yo lloraba con esa ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? El juego para soñar Era muy bueno El alberto ¿Qué les parece aquí La Mariana Ledy De fresas con crema No, pero de verdad Ya cuando se mete a la política Pues sí Vino un decaimiento Ya en su persona No, es que engordó aparte Sí, sí, sí Luego luego charlas habladas Exacto Engordó Y se descuidó Pero ya no es Francisco Ya es Don Berganza Don Berganza Este, saludos Saluditos, saluditos Y besos Bueno, el caso es de que me puse a investigar Donde estaba Alberto Mayaguitia Y gracias a uno de nuestros contactos Que ahora no tengo su nombre Pero es un personaje que nos ve Que nos sigue Muchas gracias Que tú sabes de a quién me refiero Bueno, pues pude dar con Alberto Mayaguitia Y resulta Fíjate que desde hace ya casi 10 años Está viviendo en Texas Sí, en Estados Unidos Se casó Este, con una Con una chica muy, muy guapa Que es actriz Lilia Sixto Lilia Sixto Exactamente Que ya ahora Ya no se dedica a la actuación Ninguno de los dos Ya se dedica a la actuación Están felices de la vida Y yo me acuerdo que desde aquellos años Los ochentas, noventas, por allá Cuando le iba muy bien como actor A Alberto Mayaguitia Yo me acuerdo que todos decían Que él trabajaba En una empresa de multinivel Sí Y siempre invitaba a la gente A que Se sumaron Y que es una pirámide Y que no sé qué cosas Ahora, como lo hace Alejandro Tomás Si no, también Que ya ves que vende sus productos E invita a la gente Y él cobra una comisión Cada que la gente se va agregando a eso Digo, finalmente es un trabajo Y es un negocio Claro, claro Mientras no sea fraude Está bien el negocio Porque ya ves que salieron muchas pirámides Ajá Que era puro fraude Sí, no Bueno, pues el caso es de que Yo me acuerdo que desde aquellos tiempos Ya se hablaba de eso Yo la verdad es que No lo creía El caso es de que Ahora resulta que exactamente Siguen en lo mismo Y sí Pero ahora es su propia empresa Sí Entre Entre Alberto Mayaguitia Y su Y su ahora esposa Bueno, pues juntos Empezaron a crear esta empresa En Estados Unidos De multinivel Que Que invitan a mucha gente A trabajar con ellos Y les dan muy buena repetición De ganancias Y porcentajes Y no sé qué Incentivos y demás De hecho De hecho se llevaron a un grupo Enorme de gente De los que trabajan con ellos Y obviamente De los que más producen Se los llevaron de viaje A la Rivera Maya Hace poquitito Oh, qué rico Entonces O sea, sí Sí, sí Les va bastante bien Están felices Compraron una casa enorme Allá en Texas Este Que yo tenga entendido Todavía no tienen hijos Ni nada Están metidos en el trabajo Al sí Y en disfrutar su amor Y lo mejor de todo Es que no van a creer Pero ahorita van a ver Esas fotos que tenemos De Alberto Mayaguitia En la actualidad Oigan Está hecho un cuerazo ¿Viste ya los brazotes? Es de los pocos De los pocos actores Que la edad Les ha sentado muy bien Primero no esconde la edad No, pero además Hacen mucho ejercicio Sí, sí, sí No esconde la edad Porque también era flaco Sí, estaba Y chiquito Chiquito, flaquito Pero digo Él dice Tengo 50 años Y orgulloso de tenerlos No, pues con ese cuerpo Lo prefiero así Que cuando tenía 20 Claro Ahorita ya me aguanta Unos matate tú sola Sin doblarse Y está fuerte el hombre Está fuerte Tiene unos brazotes Los dos Él y su mujer Están mucho tiempo En el gimnasio También por las mañanas Después se van a trabajar Se la pasan juntos No sé qué Y ya terminan en su casita Felices de la vida Y muy productivos Y con mucha lanita Y trabajando Sí Y es que sabes Que resulta que él Bueno, además de que Tiene una licenciatura Por parte de la UNAM Y también sabe actuación Y sabe conducción Pues obviamente Esto te abre las puertas Porque por ejemplo Si te ofrecen un papel En cualquier televisora Y no te convence Pero a la actuación Es a lo único Que te dedicas Pues no te queda de otra Más que aceptar el papel Y dices Bueno, pues ya qué Ahora sí que lo tengo que hacer En el caso del no Se puede dar el gusto Y el lujo De decir Me gusta, me interesa Lo hago No me gusta, no me interesa Pues me defiendo Con mi negocio Creo yo Creo que es de los pocos Actores mexicanos Que tiene una preparación Más allá de lo actoral Lo cual es muy bueno Además de que se sabe administrar Digo, él da cursos De Para empresarios Entonces pues obviamente Sabe cuidar su lana Y pues lo ha demostrado ¿No? Y también le da grupo A su Digo, cursos A su grupo de vendedores Más exitosos Sobre Este Oratoria Y sobre estas maneras de venta Y Y cómo dirigirte a la gente Y cómo venderle Y cómo traer al cliente Ya sabes todo esto Y sabes que Que se actualizó Porque digo Él vino de una generación La famosa generación X En donde no teníamos Tanta tecnología Ahora él da marketing digital Entonces obviamente Tienes que entrar también A las nuevas tecnologías O te queda rezagado Entonces El éxito de su empresa Y más estando en Estados Unidos Claro El éxito de su empresa Viene justamente Porque no se ha quedado En un solo sitio Si no la ha buscado ¿No? La ha buscado Y qué bueno Exactamente Y bueno Y tan buenote que está Pues más que lo agradecemos ¿Verdad? Pero bueno Para los que nos habían preguntado Por Alberto Mayagoy Ya les dimos la información Está súper bien Este Lo trataremos de buscar Y a ver si en algún momento Nos da alguna entrevista Pues para que hable De este cambio ¿No? Sí, claro Y de este nuevo estilo de vida Que lleva Y por qué de plano Pues deja de lado La actuación El mundo artístico Porque no creo que nada más Sea por la cuestión de dinero No No, no, no Porque cuando les mueve eso O sea Si te paguen nada Tú estás feliz O en lugar de haber puesto Una empresa de multinivel Pone una empresa De media digital Una empresa De una casa productora Y crea sus propios proyectos No iba por ahí Lo de él Desde el momento Lo de él han sido las ventas Exactamente Siempre han sido las ventas Sí, sí, sí Definitivo Entonces, bueno Pues ahí está Alberto Mayagoytea Este Pero Bueno, pues ya por lo pronto Nosotros nos tenemos que ir Porque el tiempo se nos acabó ¿Verdad, Fili? Sí, mi George Así es Pues ahí Si ustedes saben De cualquier otro famoso Que ande ahí perdido Que no sabemos de él Pues díganos O díganos De quién quieren que investiguemos Y lo encontramos Y vas a ir a la casa De Mayagoytea También lo hace Lo de Jorjito Carvajal Ya, puede ser En serio Allá en Texas Uy, verás Si no No me conoces Pero me llevas, ¿no? Digo Bueno, pero tú te esperas Allá con la esposa Mientras Ah, bueno, sí Porque le tengo que dar Un masaje No, está bien, está bien Porque lo vi estresado Lo veo Le veo bolas Que le tengo que desbaratar Yo platico con la señora En lo que En lo que lo atiendes Oye, Billy Muchas gracias Hombre, gracias a ti Y gracias a todos ustedes Los esperamos aquí Este Como todos los días Ya saben En EnShock Productora 69 En el canal de Jorjito Carvajal Y los jueves En Mochileando Internacional Así que bueno Por aquí nos vemos Muchas gracias Esto fue EnShock ¡Suscríbete al canal!